Chicos, empezamos con la clase de talla de plan lector. El día de hoy empezamos con un tema nuevo y empezamos con una historia nueva, ¿ok? Vamos a mostrarte a continuación, te voy a mostrar a continuación, lo que te quiero mostrar aquí de plan lector, ¿ok? Bienvenidos a la clase. Muy bien. Muy bien, chicos, bienvenidos a la clase de plan lector. Hoy ya vamos a leer una historia muy bonita de plan lector, ¿ok? Espero que se inviertan. Siempre en plan lectora siempre vemos algo muy interesante. Quiero que se vea la imagen a continuación. ¿Qué ves en esta imagen de aquí? Comenten, comenten, abren, abren. ¿Niños? 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 ¿Niños tristes? ¿Niños llorando? ¿Niños tristes, no? Yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentido así? Sí. Yo mucho. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido inseguro al hacer algo? Sí, ¿no? Hasta yo también me he sentido cuando empezaron estas clases a distancia y nos dijeron que íbamos a grabar clases. Para mí fue un reto, ¿no? Y me sentía un poco insegura. Pero ya conforme hemos estado avanzando, ya se podía tener un poco más de soltarme y no desanimarme. Más bien buscaba alternativas, soluciones y comencé a leer, aprender y así sucesivamente hasta que ahorita estoy enseñando de lo más normal, hasta clases de manera a distancia. Cuando nosotros afrontamos algo nuevo, siempre vamos a tener una inseguridad. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un cuento sobre un niño. Y ese niño tiene el nombre de un alumno de acá. Y que también ese niño, en el cuento, es futbolista. Es futbolista. Y acá también tenemos a un niño que es futbolista. En el cuento, porque yo leí del título. Muy bien. Y el día de hoy, el cuento se llama... El sueño de Mateo. El sueño de Mateo. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el sueño de Mateo. Obviamente que no es nuestro Mateo, porque nuestro Mateo es súper, súper arriesgado. Así que él no es inseguro. Él siempre... Pero este pequeñito, sí, este pequeñito tenía ciertas inseguridades. ¿Por qué? Porque hay alguna palabra en la cual te voy a enseñar después. Pero alguien siempre estuvo a su lado ayudándome. ¿Ok? Y cada vez que tú veas a una persona o a un amigo inseguro de sí mismo, tú tienes la gran labor de poder darles palabras de ánimo y de consejo y de ayuda. ¿Ok? Porque eso es muy importante. Motivar a la otra persona a que lo pueda lograr. Vamos a compartir la historia de Mateo. Y vamos a empezar. Listo. Muy bien. Aquí está. El sueño de Mateo. Vamos a empezar. El sueño de Mateo. Voy a hacer full screen. Voy a ampliar mi pantalla. Durante el recreo, durante el recreo, Mateo se sentaba todos los días en una esquina del campo de fútbol del colegio, en plan espectador. En plan espectador, como si estuviera en casa viendo la televisión, se currucaba en el suelo y, mientras se mordisqueaba las uñas, miraba todo concentrado como sus compañeros jugaban al fútbol. Era, esa era su gran pasión, jugar como ellos, pero desde pequeño había sido siempre un mal jugador, más que malo, malísimo. Su mejor amigo, Juan Beige, de Bermejo Galindo, lo llaman Juan Beige, pero en clase hay tres Juanes y de alguna manera hay que diferenciar. A Juan Beige no le gustaba jugar al fútbol, pero siempre acompañaba a su amigo allá donde va. Mateo quisiera entrenar en el equipo de colegio y jugar los partidos de los sábados y en que las gradas estuvieran sus padres, sus amigos, sobre todo Juan Beige. Los abuelos, los tíos, los primos, todo el mundo. Bueno, todo el mundo no, porque tiene una prima que se llama Esmeralda y es insoportable. Va al mismo colegio que él, pero dos cursos por encima. Y siempre que sale en el recreo y le ve jugar al fútbol, empieza a abuchearle ella y sus dos queridas amigas, a decirle lo malo que es que no da pie con la uña. Nunca mejor dicho, que si no le da vergüenza, que le vean jugar. Y claro, Mateo tiene la autoestima por su ego. A veces nosotros al decir un comentario o una palabra, por hacernos los chistosos o los bromistas, podemos herir los sentimientos de la persona y la autoestima de esa persona se baja. Por eso, en la imagen que vimos de los niños, es porque su autoestima del niño o de la niña está baja. ¿No? Nosotros no debemos decir cosas que nos hagan sentir mal a lo que, debemos ser diferentes. Y eso es lo que pasaba. Su prima Esmeralda le decía cosas que le hacían hacer sentir mal. Y eso hacía que su autoestima esté baja. Dime, Darni. Yo tengo un primito que a veces, como es un poquito gordito, corría y a veces se agitaba demasiado y como que a él le daba vergüenza y yo le decía que estaba bien porque, o sea, no tenía nada de malo. Ya está muy bien, muy bien, Darni. Dime. Y si tú dices algo, tienes que hacer con él, con saber de que si a ti te molestaría, mejor no dices nada. Muy bien, ponerte en el lugar del otro, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. Ok, muy bien, vale. Su amigo Oveja le dice que no haga caso de todas las tonterías que suelta la niñata esa por su cuerpo. Por las noches, Mateo se dormía imaginando que era el mejor jugador del equipo. El equipo se veía regateando a los contrincantes y metiendo un gol desde el centro del campo, el gol de la victoria. Los compañeros se abalanzaban hacia él y él no paraba de saltar, señalando con los pulgares el número que llevaba en la espalda, igualito que hace Raúl, su ídolo. Pero a la mañana siguiente, nada era como había sonido. Y cuando llegaba el recreo, volvía a sentarse en la esquina del campo de fútbol a mirar cómo jugaban sus amigos, mientras él se mordisqueaba las sonidas. Aquella mañana, Juan Béjez se sentó a su lado con un saltamontes en la mano, mientras lo acariciaba. Le propuso que se metiera ya de una vez en el equipo de colegio, con Javi, el entrenador, para que le enseñara cómo había que regatear, cómo frenar el balón. Y le dijo también que dejara de ponerle la oreja a su primita para que siguiera machacando. Ponerle la oreja quiere decir que dejar de escuchar lo que la primita le dice. Es una expresión, ponerle la oreja, no hacer caso. Soy tan patoso que no me cogería en el equipo ni aunque lo pidiera por favor, le dijo Mateo con la cabeza agacha. Pero Béjez es mucho Béjez y quedó por la tarde con Mateo para dar una vuelta. Aunque de dar una vuelta nada, lo que quería era llevarle a ver a Javi. Javi era el entrenador. Con la excusa de atajar por el campo de fútbol. Se plantaron delante de él y después del codazo que le dio su amigo. Mateo, no tuvo más remedio que decirle que quería apuntarse al equipo. Su amigo Béjez le decía, vamos, tú puedes hacerlo, no le hagas caso a los comentarios. Siempre hay una persona, hay un amigo que siempre nos va a ayudar a alentarnos. Y tú tienes que ser ese amigo. Si tú ves a un amigo así, desanimado, triste, tú debes ayudarlo, animarlo, animarlo a él. Cuando Javi le dijo que sí, Mateo no se lo podía creer. Había sido más fácil de lo que él imaginaba. Los dos amigos se fueron para casa. Mateo feliz dando patadas a todas las piedras que se encontraban por el camino. Mira, si su amigo no le hubiera hecho esa pequeña trampa, no se hubiera arriesgado a preguntarle al entrenador si pudiera. ¿No? ¿Qué gran amigo es este Béjez? ¿Qué gran amigo? ¡Qué bonito! Mateo feliz dando patadas a todas las piedras que se encontraban en el camino. Y cuando veje a su lado, y Juan veje a su lado, con las manos en los bolsillos. Se despidió en la esquina del puesto de melones, que es donde solían despedirse todos los días cuando volvían del colegio. Mateo subió entusiasmado a las escaleras de tres en tres y casi da con las narices en la puerta. De las ganas que tenía de contártelo a todo su mamá. Y ella se puso muy contenta. Así me gusta, eres un valiente. Iremos todos los sábados a verte jugar. Seguro que lo haces muy bien. A lo jueves siguiente, empezaban los entrenamientos. Mateo tenía mucho que aprender y se esforzaba todo lo que podía. Hacía los ejercicios sin rechistar y lo repetía una y otra vez y si le salía mal. Que por cierto, eran muchas veces. Corría por el campo como si le sobracen las fuerzas y defendían como una garrapata. Pero todo se fastidiaba cuando aparecía por ahí Esmeralda y sus amigas. Parecía que no tenía otra cosa mejor que hacer que quedarse allí en la valla poniendo pipas y riéndose a carcajadas cuando Mateo tocaba. Lamentablemente hay personas que no están contentas con lo que el amigo logra. Y nosotros no debemos ser esas personas, debemos ser lo contrario. No debemos ser como Esmeralda, debemos ser lo contrario, como su amigo veje. Pues no parecía que eran invisibles, pero para Mateo no lo eran. Su risa se la metían por los oídos y se convertía en un eco. ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! Entonces ya Mateo no daba pie con bola. Se tropezaba con los compañeros, corría sin saber dónde estaba el balón. Atolondrado y nervioso, no se acordaba de ninguna jugada. Se sentía como un pato gigante en medio de un charco de balón. Esmeralda llegaba a casa calibajo y sin ganas de cenar ni de hablar. El último día de entrenamiento, antes del primer partido de la temporada, Esmeralda y sus amigas no habían aparecido. Cosa rara. Y Mateo estuvo toda la tarde corriendo y saltando a tan gusto. Nada más acabaron. Javi le cogió por los hombros y le dijo, que se preparara para el sábado que le iba a sacar del domicilio. No se lo podía creer. Eso era mucho más de lo que se había imaginado. Él jugando como titular, no entendía por qué siendo tan malo, Javi le daba esa oportunidad. Pero no le hizo mucho caso a eso. Y se fue corriendo para casa más contento que unas castañitas. Nada más llegar, dio la noticia a toda la familia y no tardó ni un segundo en coger el teléfono para llamar a su amigo Beji. ¿A qué hora se ha partido? ¿A las doce? ¡Claro que iré! Y por fin llegó el sábado. Menudo día el que le esperaba. A las ocho. Mateo estaba en pie con la equipación puesta y muy serio. Repasando mentalmente las jugadas que Javi le había enseñado. Apenas desayunó. Tengo un nuevo estómago mamá, ya comeré después. Esa noche se había dormido imaginando una última jugada en la que él quería el protagonista. A pesar de que se decía a sí mismo que lo importante era pasárselo bien, no pudo ser nada más que se colara sin permiso en su cabeza. Llegaron al campo bastante antes de la hora. Mateo y sus padres y él se puso a calentar. Corriendo por la banda y estirando todos sus músculos como un profesional. Poco a poco fueron llegando sus compañeros. Se notaba que todos estaban nerviosos. Se daban palmaritas en el hombro, se movían inquietos, tenían ganas de jugar. Todo estaba perfecto para Mateo. Concentrado y lleno de energía. Bueno, todo no. Porque a su madre no le había dicho que había llamado a sus abuelos y a su tío. Y sí, también a Esmeralda. Menos mal que no se presentó sin sus amigos. Ya quedaba poco para comenzar el partido. Y Mateo tuvo la mala idea de mirar hacia las gradas. ¡Uf! Le cambió la cara porque allí vio entre caras conocidas y alegres. El abuelo Orcardo, la abuela Marcela, la tía Brígida y el tío Manuel. A la querida Esmeralda. Como si nunca hubiera roto un plato. Ahí estaba comiendo pipas. ¿Es que no había nadie que se la llevara de allí? Pues no. Ahí estaba en el mejor sitio de verdad. Y con su sonrisa angelical. La veía con una cámara lenta, riliéndose a cacajas. Empezó a sudar antes de tiempo. A temblar y a escuchar dentro de su cabeza. ¡Eres malo! ¡Eres malo! El árbitro pitó. El árbitro pitó. El comienzo del partido. Pero como si nada. Todos empezaron a correr. Menos Mateo. Que se quedó paralizado. Y no se atrevía ni a tocar el balón por miedo a oír una cacajada de Esmeralda. Casi no se le dio los dos goles que metió su equipo. Ni se enteró de los otros dos goles que le metieron a ellos. Total empate a dos. Mateo casi no había tocado el balón. Porque andaba todo el rato mirando a la grada y a su prima que le parecía un rotulador fosforito. De tanto que se le veía. Y llegó casi el final del partido. Mateo. Mateo. No había tocado el balón y su equipo estaba empate a dos. Todos en la grada gritaban y gritaban animando a los dos equipos para que metiera el gol de la victoria. El tiempo se iba acabando y de repente Mateo no sabía cómo. Se encontró con el balón en los pies y enfrente de la portería. Las piernas le temblaban. Y sin darse cuenta, se le vino a la cabeza la imagen con la que se dormía todos los días. Solo tenía que chutar fuerte para meter el gol. Lo que pasó después ocurrió en pocos segundos. Pero a él le pareció un siglo. Le dio tiempo a mirar a la grada y a darse cuenta de que el realta sentía todavía allí. Pero le pareció que se iba siendo cada vez más y más chiquitita que toda su familia. Y Juan Veje se iba siendo cada vez más grande. Sus gritos se oían mucho más que las risas de la prima, que ya se había convertido en un pequeño escarabajo. El grito del entrenador le devolvió la realidad. Él, enfrente de la portería, en contraria y, perdón, enfrente de la portería contraria y el balón en los pies. Ver convertida en el alma en el escarabajo le dio mucha energía y chutó con todas sus fuerzas. El balón, y mucho menos, fue directo a la portería, sino a una esquina de área donde, casualidad, estaba Sergio, que metió el gol de la victoria. Cuando se dio cuenta a sus compañeros, se le había echado encima, celebrando el buenísimo pase que le había dado a Sergio para que metiera gol. Sergio y él se abrazaron también y Mateo se puso a brincar, señalando con los pulgares el número que llevaba a la espalda al tiempo que se iba corriendo hacia la larga. Pero Esperanza había desaparecido. ¿Es que no había nadie que le llamara para que le hubiera lo importante que era su primo? Pues no. Nadie fue llamando y tampoco es que Mateo fuera más importante que tú. Pero él estaba loco de contento de tener ahí a toda su familia, a sus padres sobre todo, y a su amigo B, su amigo D. Desde aquel partido, Mateo sigue entrenando todas las semanas y cada vez se siente menos mal. Sabes que nunca llegará a jugar como su ídolo Raúl, pero le da igual. Él disfruta corriendo como si le sobrase las fuerzas y defendiendo como una garrapata. Después de cada entrenamiento, se va para casa con Beji, que le espera a que termine y se despide en la esquina del puesto de los melones de Esmeralda y sus pinches nunca más se suben. Muy bien chicos, esto es lo que hemos aprendido sobre esta historia de Mateo. Lamentablemente en la actualidad nosotros somos... Yo te pregunto, ¿tú eres una persona que anima a otros o eres de señalar o de burlarte de otros? A veces animamos y a veces nos burlamos. A veces nos animamos y a veces nos burlamos. Debemos recordar algo. Cuando vemos a una persona así, totalmente desanimada, nosotros tenemos la misión de animar y ayudar a la salida de la vida. Hay unas palabras que te quiero mostrar aquí a continuación. ¿Ok? Que son muy importantes. Y es sobre la empatía. Hemos visto que la baja autoestima es cuando la persona es burlada y hace eso sentir mal por los comentarios de otros. Nosotros debemos ser empáticos. La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar de otro y comprender lo que se siente o piensa sin que sea necesario que lo exprese directamente. Haciendo que la comunicación sea respetuosa con el otro. Entendiendo sus vivencias, emociones y opiniones como fruto de su situación común. La empatía nos permite actuar teniendo en cuenta a las otras personas. Además, desarrollar la empatía también fortalece nuestro desarrollo personal. Mejora la resiliencia y favorece la autoestima. Tú al hacer empático ayudas a otros a mejorar su autoestima. Tú al hacer empático ayudas a esa persona a no sentirse insegura. Tú al ser empático con decirle palabras de ánimo a esa persona, tú la ayudas a salir adelante. ¿Ok? Y recuerda lo siguiente. Si tú te has sentido desanimado, triste, en cualquier momento, recuerda. Confía en ti mismo. Sabes más de lo que crees que sabes. Recuerda. Confía en ti mismo. Sabes más de lo que crees que sabes. Y otra cosa más. Serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene. Si tú le pones a todas las cosas que te propones entusiasmo, vas a ser capaz de lograr muchas cosas. Y ese mismo entusiasmo, compartirlos a otras personas que son desanimados. Entonces chicos, recuerden eso. Si tú tienes ese entusiasmo, compártelo a otros. Si tú ves a otra persona triste, a un compañero triste, anímalo. Sé empático. Ponte de lugar a esa persona. Ayúdalo. Dile palabras de ánimo. Así como su amigo Oveje, que lo ayudó, lo ayudó, lo ayudó y le hizo esa pequeña trampita para que vaya al equipo. Sé como Juan Veje y no seas como Esmeralda. No, porque lamentablemente esas personas no son de ayuda, son de truques. Muy bien chicos, ya saben que yo en la plataforma, después de colgar el video de la clase el día de hoy, colgó la ficha de plan. Muy bien chicos, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por asistir al taller. Espero que les haya gustado el cuentito de Mateo. Y recuerda, no te desanimes, sigue adelante. Y se empático con otros. Cuídense chicos. Chao, chao. Chao.